Para unas noches picantes... ¡Tenemos los sábados de enero! ¡La oportunidad! Disfruta de lo sabroso de la picardía mexicana con... Dos policías con suerte, uno, dos y tres. ¡Arto ahí, coño, te cojo! ¡Venga, gordo, vamos por ellas! Y lecciones para domar a un macho. ¡Hola, guapá! ¡Hola! Sábados picantes. Los sábados de enero. 10 PM México, una Argentina. Por cine latino.